Flor Meléndez fue elegido para ser el técnico de la selección de Puerto Rico. Los boricuas buscarán en Mar del Plata uno de los dos lugares que los depositen en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Conocido como los 12 Magníficos, el conjunto de Puerto Rico ha participado en 12 mundiales y en varios Juegos Olímpicos. Por este motivo, es una selección que goza cierto conocimiento en el panorama internacional, a pesar de nunca haber ganado una medalla a nivel mundial. Ha sido campeón en el torneo de Centro Básquet en 10 oportunidades, aunque sus logros más importantes son la obtención de la medalla de oro en los Preolímpicos del 89, que se disputó en México, y dos medallas en el Campeonato Preolímpico del 80, que se disputó en San Juan de Puerto Rico, y en el 95, disputado en Neuquén Argentina. Además, la selección cuenta en sus palmares con las medallas de oro en los Juegos Panamericanos de La Habana de 1991, y otra de oro en los Juegos de la Buena Voluntad de San Pestesburgo en Rusia, en 1994. Actualmente, Puerto Rico está clasificado en el puesto número 10 en el mundo por la fina. La selección boricua está formada por estos jugadores. John Peter Ramos y Daniel Santiago, de 2 metros 24 y 2,16 respectivamente. José Juan Barea, campeón de Condalas Maverick en la temporada 2010-2011. Luego de varias días y vueltas, donde se nombraron entrenadores como Sergio Santos Hernández, Jim Clement, Julio Toro, entre otros, Flor Meléndez, fue elegido por la Federación Portorriqueña de Barón Sexto, y está acompañado por Carlos Morales, comentarista de Yeti.